y qué tal mi gente, muy buenas noches, bienvenidos sean a un programa de Jaripeo de Alto, el día de hoy nos encontramos muy felices, muy contentos, aquí en San Rafael Guapa, en las festividades, que bueno ya estamos dando ese rotado final amigo Lalo, y pues el día de hoy tuvimos el gusto, el honor de estar con nuestro amigo Juan Piñón, patrocinador oficial de este programa Jaripeo de Alto Nivel, amigo Lalo, les cedo los micrófonos. Así es mi gente, pues bienvenidos, quédense con nosotros porque tenemos lo que aconteció aquí en San Rafael Guapa, este rojazo de oro, o quién más que con los dos imparables, y quédense con nosotros porque tenemos entrevista con el señor Juan Piñón, amo el señor de la ganadería, al cual le mandamos un cordial saludo, y agradecerle también todo el apoyo por ser patrocinador oficial de Jaripeo de Alto Nivel. Pues quién más, ya que diablos ya estamos aquí, y de aquí para arriba Jaripeo de Alto Nivel, y de aquí para arriba Jaripeo de Alto Nivel, quédense con nosotros, no le cambien, ¡Vamos! 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 Y hay para Riqui, el Chato, Puro Charro, Frente de Mayo ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Y que se ven la reina hasta jueves de Mil, California! Para toda la gente de Guanajuato, Perétaro e Hidalgo, ahí les van estas chilenitas. Tengo 14 años, era muy pobre, era muy pobre. Y con estas chilenitas te atocan tus canitas y una arregladita con el padeño. Y arrepéguense, arrepéguense, vaya. Y puro para arriba con la reina de Guanajuato, viejo. Saludos mi gente de Carripeo de alto nivel, donde más, otro nivel, Chávez. Nos encontramos aquí en San Rafael Puapa, con quien más que el señorón de Juan Piñón. Y la ayuda a los invitados de disfrutar de este carripeo. Bienvenido, señorón, Juan Piñón. El día de hoy, señoras y señores, aquí en San Rafael Puapa, los dos imparables, los caretitos rojos, por quien más, para atacar a los grandes. Gracias a todos los que nos siguen, a todas las personas que estén atendiendo de este carripeo. Gracias, amigos. en este cierre de festividades y pues bueno Juanito creo que lo que se hace bien crece, crece como la espuma y pues tú has quedado en el gusto de la gente has ido creciendo gradualmente, poquito a poquito pero bueno, se está manifestando y se está reflejando todo el trabajo que has hecho no solamente tú como ganadero todo el equipo de imparables y bueno pues la respuesta está en toda la gente que atiende a ver a los imparables de Juanito Sí amigo Lucas, gracias gracias por darme la oportunidad de ser partícipe de su de su programa de alto nivel, me siento muy contento gracias a toda esta gente que sí, llovió, ha estado lloviendo no se ha ido vinieron a ver a los imparables y esperamos dejarles un buen sabor de boca porque eso es lo que queremos los imparables eso es lo que queremos que la gente se vaya contenta que sean unas oladas buenas, limpias y más que todo trabajar y cuidar a los jinetes de allí para allá los todos hacen su trabajo y pues nada, echarle ganas y para adelante así es que, imparables seguimos aquí presentes así es mi gente, así que es una responsabilidad grande aquí con su gente prácticamente es su gente de los todos imparables estamos abasicando 5 minutos de dirigirme tío y es un compromiso grande cerrar la fiesta como se debe con muy alto nivel y qué más que con los todos imparables cerrando lo grande y yo decir que la responsabilidad con su gente, con el mensaje y agradecer también el apoyo a toda la gente de los todos imparables en especial a ustedes señor Coquillón por ser patrocinador oficial del programa con esta venta, que viene a ver a los todos imparables con los jinetes de abajo ellos son los que vienen a vivir con toda esta venta así es que, enhorabuena a todos y muchas gracias por todo el apoyo de los imparables mil gracias y está diciendo en el cierre de piernas aquí entre Rafael Popa para el pago de la tonidad los todos imparables los de la recta roja aquí, para arriba aquí nada más y ya que diablos ¡Vámonos! ¡Vamos! Y arrepéguense la reina de Zalaya Y puro para arriba con la reina de Guajua, papiaco Y bailele, bailele Y un saludante muy muy especial a la señorona Raquel Galicia Y hasta aquí es donde tengo a Jalbo Seguimos en San Rafael Compa disfrutando de este gran Jalipiazo Y es un gusto para nosotros como Jalipiazo a alto nivel Compartir escenario con los muchachones del equipo imparable Ahora en el caso, el bombón piñón, parte esencial del equipo imparable Los del aretito rojo ¿Cómo andamos mi compa de bombón? En este cierre de fiestas aquí en San Rafael Coapa Bien, bien, por aquí andamos bienvenidos y con un gusto recibirlos aquí en San Rafael Desde aquí andamos un poquito echándole ganas Cuando todos ya nos faltan nada más uno de jugar Espero que vean la transmisión y saludos y gracias por venir a visitarnos A dar un rato con nosotros a gusto Muchas gracias Ahora sí que el compromiso es grande mi compa bombón Porque están aquí con su gente prácticamente Escaso 5 o 10 minutos de tiripetío Y cerrando con 8 horas Las fiestas grandes en San Rafael Coapa ¿Qué se siente? Que la gente te reciba a pesar de la lluvia La gente sigue presente aquí con este superjarepeyazo Pues muy bien, se siente bien gusto Un gusto enorme que estar aquí con la gente Que se espera a pesar de la lluvia A ver la fumada de los otros imparables Pues le damos muchas gracias a la comisión que nos tomó en cuenta Este segundo año que vivimos acá es a Rafael Y por la comisión que nos tomó en cuenta Y le agradecemos a la comisión por tomarse en cuenta Así es, así es amigo dado Buen tema, buen punto Que estén, dicen que nadie nos promete en su tierra Sin embargo, aquí vemos todo lo contrario La gente acudió a pesar de una tarde lluviosa A pesar de que el clima no favoreció La gente no se movió La gente estuvo pendiente De esta ganadería De los imparables De nuestro amigo Juan Piñón Y bueno, pues es un gusto, ¿no? Una satisfacción Que la gente acuda Y pues bueno, el compromiso grande El compromiso grande Porque pues de alguna u otra forma Tiene que quedar bien con su gente Con su tierra Y creo que lo está logrando amigo Bombón Así es, pues tenemos que quedar bien Para alcanzar más cuentas aquí en San Ramay Y que esperemos que haya más que viene Pues nos puedan aportar para estar aquí presentes de nuevo Pues de aquí para arriba Mi copo Bombón Y agradecerle también a todo el equipo De los dos imparables A señalón Juan Piñón Con el apoyo de Jalipú Dato Nivel Patrocinador oficial de Jalipú Dato Nivel Y a que llegarnos de aquí para arriba Esto es Jalipú Dato Nivel Por el cambio Vámonos de más Y esto está quedando Perrón, compa Y no te acabes Mi reina Hay para el Saúl Romero Subar de los cotitos Y puro Morelos Oiga Y arrepégate chiquitita Hay para los charros Los auténticos de la Tama Y a Tama ¡Échale viejo! Y nos vamos más caladito ¡Venganse, vengas hija! Y échale mi flor Pero de piña chiquitita